Bien, continuamos acá en este recorrido por la parroquia de Antolín Tobar. Las zonas más falibles fueron afectadas por las torrenciales aguaceros. Vamos a conversar con Osvaldo Mena, concejal de este importante municipio del Estado portugués. Sí, gracias al pueblo sangenarense y a este medio de transmisión regional y nacional. Osvaldo Mena, concejal del municipio de San Genero de Boconoíto, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Producción Agrícola, Ecosocialismo y Turismo. Bueno, aquí vemos, observamos cómo están las situaciones de inundaciones al principio de la parroquia, donde a pocos metros de este lugar se hizo una reparación de una alcantarilla que solventó el paso pateonel vehicular. Pero no se solventó, esto no solventó el problema de las inundaciones. Es un llamado que le hago al ciudadano alcalde de Belio Montilla, al ciudadano gobernador del Estado portugués Primitivo Sedeño, que las cosas se resuelven resolviendo, colocando las alcantarillas con las dimensiones y la amplitud necesaria. Los recursos existen en este municipio y es que se generan a través del peaje. Vamos a utilizar esos recursos para que las vías agrícolas y los caños de esta parroquia de Antolín, Tobar y del municipio de San Genaro, se han canalizado. Esto exhorta al ciudadano gobernador, una vez más, desde esta comisión y a nombre de nuestro pueblo, que deben hacerse las correcciones lo más urgente posible. Porque no solamente caños colorados, son todos los caños que están en la parroquia de Antolín, Tobar, como el Manzanares, el Javillar. Aquí estamos en el sector La Bomba, pero tenemos a Fanfurria, Shunshun, Timitimi, Islado, Caño Seco, en las inundaciones, inmersos en las inundaciones, causando grandes pérdidas en serio a nuestra familia, causando grandes pérdidas en la producción agrícola de nuestro pueblo, de nuestros agricultores. Ese es el llamado, ciudadano gobernador. Yo sé que este lunes usted va a estar en San Genaro. Le exhorto de que recorra la parroquia, revise la situación de los caños y revise la situación que en este momento está padeciendo nuestra familia, nuestra gente, nuestros productores. Así es que el llamado es extensivo. Si no hay los recursos, tenemos que elaborar los proyectos de manera conjunta para elevarlo a la parte nacional. Eso es lo que queremos, pero se tiene que resolver la situación, porque este es un planteamiento no de ahorita. Se hizo eco y fue importante que resolvieron la alcantarilla de Cantarrana. Epa, pero no se solventó el problema. La situación queda latente igualito. Eso no da abasto para que la fluidez del agua salga de manera rápida. Entonces, ese es el llamado, ciudadano gobernador, ciudadano alcalde, a mis colegas concejales, que debemos dar paso al frente. Yo sigo manifestando a través de los medios de comunicación la preocupación que me embarga, porque este pueblo nos llevó a estos espacios y ahora nuestro pueblo necesita la respuesta contundente que deseamos. Muchas gracias. Bien, gracias, Eduardo Mena, concejal del municipio de San Genaro de Oconito, haciendo referencia a las situaciones o a los sectores que fueron fuertemente atacados por las lluvias y que son zonas falibles. Por eso le hace el llamado al gobierno regional y al gobierno municipal para que se canalicen los recursos y se pueda solventar y subsanar la problemática de inundación que presenta este sector del Estado portuguesa. En las cámaras, Luis Colmenares para Cairo Televisión y Televisión Las Alías de Guanales, la reportó Rogelio Montilla.